Hola, también el mundo de las feces, también la pregunta que nos dicen que creo que es muy importante porque es un link para todos los que hay que estar siguiendo también en la edición. Roby Cleis, ganador de la copa, vamos a hacer esta entrevista en inglés con el ganador. Gracias por ver este video. Muchas gracias, seguido nos vamos a la ceremonia protocolaria con nuestro supercampeón en el que es el likes del libro de tradición, Silvia Villalermo. y también con lo que es esta prueba bueno, pues si se animan del Ayuntamiento y nos puede acompañar, verdad, también para bueno, pues, mientras vamos llegando nuestros cordes a la meta, verdad las gracias, es muy curioso, verdad, como presidente de la presidencia de Madrid en Cano de Banistán, la vuelta de la Comunidad de Madrid hay que agradecer al Ayuntamiento, verdad, que confío y yo creo que para muchos sorprende, verdad, lo que es una categoría subvincial lo que suponen, ya que es una prueba de estas características si, la verdad y la verdad nos contaba que ese grupo de 30 corredores se seleccionaba, con la presencia del arte de Juan Riera, que llegaba por detrás, se fijaba ese defecto y aún así podía llegar Elías Maris su compañero, que luego iría a la carrera por tomorrow, last day last very hard day, a la vuelta de Madrid y, bueno, yo creo que Es el punto de vista en el que se ha ido, en el líder grupo, se ha ido a muchos de los motivos del cambio. Creo que la última vez que la gente se ha ido, la gente se ha ido a la gente, y la gente se ha ido a la gente. Y la gente se ha ido a la gente. Gracias. Y las riders, yo creo que es muy importante. Y yo creo que en la última subida, en la futura de Torres, yo solo fui para el gol y mis amigos regresaron. Y yo creo que es muy importante. Y yo creo que es muy importante. Y yo creo que en la última subida, en la futura de Torres, el corredor veía la posibilidad de que por detrás les pillaran desde el grupo principal. Ese grupo principal en el que saltaba entre otros. David Domínguez del equipo Globalia finalmente conseguía mantenerse por delante. Y luego decían que ese momento en el que atacaba desde ese grupo de cabecero intermedio hasta la cabeza de carrera donde estaba John Riera, conseguía llegar ahí a tope. Conseguía llegar hasta allí. Y de esa manera, pelear por el triunfo de etapa que conseguían. Recordemos que el tipo de vaso aquí con Rothkleys, que se veía en victoria de etapa y con Elias Maris, nuevo líder desde esta vuelta a Madrid.